La Corte Superior de Justicia de Lima ordenó hoy la inmediata liberación del ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Ladini, José Fernández Latorre, del empresario Samira Budayé, del ex gerente general de Petro Perú, Hugo Chávez, y del ex asesor de inteligencia, Henry Chimabucuro, todos investigados por el equipo especial de la Fiscalía. ¿Qué lectura le darías a esta? No han encontrado pruebas de que se puedan ir prófugos de la justicia. Tienen arraigo laboral. O que también podrían haber... O algún tipo de arraigo. O que también podrían haberse negociado la colaboración eficaz. ¿Crees tú? Bueno, son dos caminos, ¿no? Yo entendía... ¿Estás colaborando con la justicia o no hay la suficiente prueba para que se te ordene una prisión preventiva? Yo entiendo que José Fernández Latorre estaba bien el tema de colaboración eficaz, el jefe de Ladini. Según lo que ha dicho la defensa de Hugo Chávez, él para nada, para nada va a ser un colaborador eficaz. Pero eso ya lo hemos escuchado antes.